y se va pareciendo a lo que ella ha dicho y entonces apareando a lo que ella pasó a esta porque esta es bien, bien, bien fuerte lo que cantarle también es hablar de él y cantarle también, según la alabanza, es prometerle algo y esta alabanza es bien fuerte porque hay que oírle al Señor hay que oírle cuando Él nos está hablando no importa lo que sea, no tenemos que oírle el camino del Señor, dice, es fácil pero con Él y es en lucha que por allá va a partir es con Él y le vamos a decir esto al Señor y de verdad oímos la voz del Señor glorioso Señor, santo nombre y dice, sí, puedo oírle tu voz llamando puedo oírle tu voz llamando puedo oírle tu voz llamando por eso cada día y de verdad oírle tu voz y qué digo la voz del Señor y medio donde la voz de innings y medio donde es eso es Yo te seguiré, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré, yo te seguiré. Yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto, yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto. Yo te seguiré en mi huerto. y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, cuando dije al Señor, y yo ahora dije, mamá, que este se lo puso, y el saludo, el saludo, el saludo, le dije, no le digas nada, si llaman al Señor, no le digas nada, por favor, no le voy a decir más, no, no le voy a decir más, no me voy a decir, porque él está cobrando a usted, me dijo, si es un trabajo de él, aquí también hago lo mismo, me dijo, y yo no le digo diciendo al temiente, al temiente, que hay que pagar, si es culpa de él, del mismo mismo, y dije, sin sentir, y sin querer, sin pedirlo, sin nada, llegó a la prueba de mi casa, pero yo lo callaría bien, no dije nada, solo que usted lo dije a él, y yo me arrepentí, porque le tono con su carácter, pero me dijo, es que ellos tienen que pagar de esta legrita, y yo, tiene que dar respaldo, muy a su nombre, debe estar en el apartamento, pero quien llegó el hijo, quien lo defienda, ay, y no le dicen, pues que le digo a él, que usted se tiene volando, y sabe, no, pero yo callaría bien, y mire, sin querer, que es cierto, y bien enojado, y bien enojado, y yo, y que no sé, esto se dice así, como que era así, lo que me ha estado en la razón, y ahí sin mediano, y me dijo, pero dice, sí, señor, sí, señor, sí, señor, pero también, y de nuevo, y no le digo nada, pero les quiero decir, que sin querer que vino, que ven, que me había razón de la mitad, el señor, que no pasó a más, el señor le decía a mis hermanos. Amén. Gracias.